Hola que tal amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mucho gusto, soy Iris Guedes y estoy muy agradecida de que estén viendo mis videos Por si no lo saben, aquí manejamos contenidos de entretenimiento y de aprendizaje Y el día de hoy le tocó al entretenimiento y por eso hoy tenemos nuevamente Espacio Rebelo Soy rebelde, soy rebelde, soy rebelde, soy rebelde El día de hoy tenemos este espacio ya que el pasado domingo 28 de marzo se celebró el tan esperado ser o parecer 2021 Ser o parecer, quien te imaginas, no me puede hacer A través del canal de las estrellas, todos los fans que me incluyo en que rebelde estábamos esperando este día para ver las entrevistas exclusivas Este, las sorpresas que nos tenían, vaya que nos sorprendieron Y toda, lo magnífico que se estaba hablando de este show durante toda, toda la semana Y tú puedes escuchar este sonido que son las ventanas Bueno, vamos a resumir, vamos a empezar por lo bueno Por lo bueno de este show Lo bueno De verdad que los nuevos fondos que les colocaron a las canciones son fenomenales Este, obviamente unos me gustaron muchísimo Otros quizás hubiese dejado el fondo anterior ejemplo Empezar desde cero, me gustó más el fondo del concierto El 26 que me lo colocaron No sé por qué, no sé a ustedes qué les pareció Pero a mí me parecía que eso me ha sentido tan original en ese fondo blanco Pero también quedó súper súper bien en este fondo que fue el que nos mostraron durante los dos años Lo cierto es que todos los fondos fueron cambiados La mayoría de los fondos fueron cambiados, mejorados Este, con una tecnología increíble Lo cierto es que muchos fondos que nos encontramos fuera de México Que nos vivimos en México Pues quisimos verlo a través de diversas plataformas como este Mi caso Yo no sé si a ustedes les pasó Pero a mí de verdad las, los cortes comerciales No estoy acostumbrada a que son porque ya no veo Yo no consumo ese tipo de televisión actualmente Entonces de verdad es por mí me agobiando Pero bueno Este, pese a esto Tuvimos ciertas entrevistas Bastante pobres para mí Para mí Para mi entender O sea, para justo Esperaba mucho más de estas entrevistas Esperaba muchas más cosas Y bueno, no se dio Se dio lo que se tenía Las participaciones fueron muy cortas Muy breves Todas las personas que son fans Que somos fans de RBD Pudimos ver ese concierto el pasado 27 de diciembre Y sabemos de que estaba, como estaba estructurado El día 28 Estábamos muchos fans a nivel mundial también viéndolo Y resulta que omitieron, cortaron, pues sacaron del concierto La canción de Inalcanzable El solo de Christopher Falta de respeto para el artista Que se miró Porque lo pudimos ver en los dos Que se miró Y que esa canción Era una canción hermosa Con el piano interpretada Es espectacular Con Christopher Y Televisa La sacó Del concierto Que debía De esa canción Debía aparecer Porque todos tenían un solo Y ese solo no salió Podemos ver varias noticias Ejemplo Una Sabotaje Ana y Cristian Chávez Molestos con Televisa Por reportar el concierto De RBD No solamente ellos Los fans Nosotros Todos los fans Estamos muy molestos De la concierto Y se puede ver En la noticia Los diversos Que comentaron Que se colocaron Cristian Y Anaí Otra más Anaí y Cristian Chávez Molestos con Televisa Por reportar conciertos De RBD En Televisión También se pueden ver Los diversos tweets Twitter Este Y los estados Del Instagram Que colocaron Este Tanto Anaí Como Cristian Chávez Borran participación De Christopher Superman En el concierto De RBD Y esto Es Algo inasentable Borrar Una participación Este De todos De algún artista Porque Pues Hay algún Trajón No sabemos Anaí y Cristian Explotan Contra Televisa Por censurar A Superman En el concierto Entonces Aquí viene Las noticias Que hemos visto Dicen que Cortaron la participación Porque Tenía un mensaje Un poco fuerte Para Para el público Y yo me digo Ok Esperate un momentico Este Tú cortaste El discurso De Cristian Chávez Y solamente Colocaste Su participación En tu amor Tú cortaste El discurso Antes de Comenzar No pares No podías Cortar Ese discurso Que parecía Un poquito Este Sacado de concepto Según lo que puede leer Para dejar Su participación Lo cierto Es que Luego de que Finalizó El concierto Los fans Estabamos esperando Inalcanzable Pero cuando Llega el turno De Rebelde Nos damos cuenta De que ya Finalizó El concierto Y allí es cuando Las redes Empiezan Esta ya Anaí Fue una de las primeras Que escribió Este Indicando Que no estaba Inalcanzable Luego Siguió Cristian Chávez Luego May de Perroni Este También Guillermo Rosas Como si no le habían Intentado a ellos Que ellos Que no se debe Hacer Esta participación De concierto Debido A que Llevaba Un mensaje Que a ellos No les parecía Según lo que Pude leer Por aquí Creo que Este RBD Le quedó Muy muy grande A Televisa Lo que fue Una falta De respecto Para Para Las personas Que se esperaron En la producción De concierto De Cero Parecer Y entre ellos Christopher Que se esperó Muchísimo Por esta producción Esta es una falta Total Fundal De respeto Que Que omitieran Su participación Adicional Las entrevistas ¿Dónde está Pedro Damián En esas entrevistas? Pedro Damián Es el creador De RBD Y por lo tanto Del gran Pumbre de RBD ¿Dónde está La entrevista De Pedro Damián? Por ningún lado Se entrevista Para Damián O sea Pedro Damián Y Ana Y Ana Y Ana Faltó Pedro El 20 El Cabeza De todo Eso O sea No Entrevistar Faltó O sea No pudieron Entrevistar A Uno De los Chicos De RBD O sea A ninguno A Maite Que salió Por la puerta Grande De Televisa Este A Cristian Que estuviera Estaba No pudiera ser O sea Algo La tecnología Es tan 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 Impresionante De la tía Que mira Yo necesito Que tú me grabes Un video Donde tú Me expliques Esto que te estoy preguntando Y me lo envíes Que yo lo quiero Colocar en el mes Entonces Tampoco Nos dimos cuenta Una vez más Que Televisa No va a venir Encaminada A este tipo De producciones Si no lo menos Con RBD No Sabemos que Fue una falta de respeto Lo que dice ¿Quiere coger? Sabemos que Es un error fatal No tener a Pedro Así que bueno amigos Tu viste El concierto Dime ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Coméntamelo Díganmelo aquí En los comentarios Este De verdad Esperamos Que la situación Vaya Mejorando Que de verdad Feliz En mi campo Un comunicado Disculpándose Por esa Gran metida De panamá Y bueno Tengamos En próximos Eventos Que no creo Una mejor Una vez más Gracias 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 De mi contenido Y si te gustó Pues Te animo Antes Que te suscribas Le dejas La campanita Comentes Dale like Y Nos vemos Nos próximos días Chao Chao La campanita